¡Blando! El mundo está cambiando Todo se va transformando Hasta lo blanco ahora es negro Hasta lo negro te parece blanco Qué raro, ha nacido una rosa en mi jardín Lo raro es que ha nacido en pleno invierno Qué raro, yo siempre había creído que no era así Pero ya ven, las rosas nacen también en invierno Qué raro, he tenido que usar la crema de protección El sol está quemando en pleno febrero Qué raro, yo siempre había creído que no era así Pero tengo un moreno gitano en pleno invierno El mundo está cambiando Todo se va transformando Hasta lo blanco ahora es negro Hasta lo negro te parece blanco Qué raro, ahora no me pongo casi el abrigo Con camiseta y pantalón corto como en agosto Qué raro, hoy me estoy bañando tan campante Pero siempre me había bañado de mayo en adelante Qué raro, qué raro, que uno se acostumbre a todo lo que pasa Lo raro es que está pasando y no pase nada Qué raro, hasta las autoridades están depasadas Entre el frío y el calor que hacen ellos no hacen nada Qué raro, ha nacido una rosa en mi jardín Lo raro es que ha nacido en pleno invierno Qué raro, yo siempre había creído que no era así Pero ya ven, las rosas nacen también en invierno Qué raro, qué raro, qué raro El mundo está cambiando Todo se va transformando Hasta lo blanco ahora es negro Hasta lo negro te parece blanco Qué raro, qué raro, qué raro, qué raro